Petrismo y uribismo chocan con resultados de las elecciones. Hernán Cadavid aseguró que el gran derrotado durante las elecciones fue el jefe de estado. De hecho, manifestó que ni su escarada injerencia en la campaña le sirvió. Reacción política, el nuevo siglo. Horas después de conocerse los resultados de las elecciones territoriales del domingo 29 de octubre, la polémica entre uribismo y petrismo se incentifica, sobre todo en redes sociales, ya que los del Centro Democrático plantean que el presidente Gustavo Petro fue el gran perdedor de la jornada, mientras que los del pacto histórico lamentan que muchos de los que resultaron ganadores son las mismas fichas políticas que, a su juicio, le han hecho daño al país. Por un lado, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid aseguró que el gran derrotado durante las elecciones fue el jefe de estado. De hecho, manifestó que ni su escarada injerencia en la campaña le sirvió. Las elecciones son el mensaje más contundente que pueda recibir el Congreso o la República en el trámite de las reformas, aseguró a través de un trino en su cuenta X. También expresó que nos corresponde ahora contener el daño que causaría al gobierno si mantiene la intención de avanzar en lo que el país acaba de rechazar. Seguimos la tarea. Por otra parte, está el representante del pacto histórico David Rasero, quien cuestionó el triunfo del Centro Democrático en algunas regiones del país. ¿En verdad ganó el Centro Ideológico? Lo que veo es que avanzó la politiquería reencauchada en partidos de centro, en coaliciones independientes que de independientes. Poco y la retoma de grandes gamonales como Char, Dillian, Ray, entre otros, apuntó un legislador en su cuenta X. Del mismo modo dijo que, no me salgo de poca monta. En términos comparativos, ojalá hubiera ganado ese centro con criterio, pero no hay que caer en engaño. Lo cierto del caso es que este domingo se llevó a cabo una jornada electoral en la que prevaleció la tranquilidad, salvo casos aislados en Putumayo y Nariño, donde ya anunciaron la repetición de las elecciones. Los resultados dieron cuenta de que la centro derecha del país retomó el control en la mayoría de los departamentos.